Antes de empezar el video, quiero decirles, informarles, advertirles de que una parte del video yo digo que ya me explotó la cabeza y me explota la cabeza y bla 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 Algunos que estoy intentando empezar con el Chroma Key con la pantalla verde y digamos que no me salía muy bien, ¿no? Parece que tengo una cobija blanca en la cara, pero hay partes en las que se ve que no tengo una cobija blanca en la cara Que es cuando estoy en este lado, hagan de cuenta que en esta cortina de aquí, me hago transparente, entonces ya se ve raro Hagan de cuenta que al principio, según yo, estaba cubriéndome bien ahí toda la cabeza nada más Y pues la cobija la tenía como por acá y tenía todo, bueno, el bueno es que se ve como una cobija blanca Intenté corregirlo con el Chroma Key lo más que pude, pero no pude nada, no pude, ¿no? Voy a ir marcando en el video ahí las partes en las cuales, pues, que salen errores, ¿no? Donde se ve cobija blanca o donde se ve transparente, le voy a poner como, mira, aquí hay, es donde parece cobija blanca O aquí es donde se nota que se tiene el Chroma Key Igual hasta el final del video hay una escena post-creditos donde pues se demuestra que tengo la cabeza verde Bueno, la, la cobija de la playera, la cobija verde para hacer el Chroma Key Pero ahora sí los dejo con el video, vamos Kevin, es tu entrada Hola a todos, yo soy Kevin y este es el primer canal de suscripción de mis videos Recuerda suscribirte y dejar la campanita para no perderte ninguno de ellos Los videos, obviamente El día de hoy como pudieron ver el título El día de hoy como pudieron ver el título de este video vamos a hablar sobre los youtubers Y sí, tengo que darle crédito a mi amigo Andrew Dirk Que él subió este video primero Bueno, vamos con la intro Ok, se cayó la cámara hace un segundo y se... ¡Se cayó! Y se movió, por eso si viene un poco de cambio aquí raro Pues ya saben por qué es, ¿no? Pero bueno, ahora sí, empecemos con el tema de esta semana Los youtubers ¿Qué es un youtuber? Un youtuber es aquella persona que entretiene a un público en general De acuerdo con su contenido, ¿no? Videojuegos, vlogs, como yo Ajá Eh, no sé... Se exponen de infieles ¿A quién se le habrá ocurrido ese último? Y hay de todo tipo de youtubers, de terror, de juegos, de... Bla, 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 eso ya lo había dicho Pero bueno, entienden la referencia, ¿no? Es que sí entendí la referencia Y pues al que todos miremos un youtuber así como de ¡Ah! Este youtuber es mi dios Pues realmente, eh... Lo vemos en cámara de una forma y en otra... De otra... Y en la vida real es otra... Persona completamente diferente, ¿no? Porque no siempre va a ser como que... El personaje que es en youtube, ¿no? No siempre va a estar así como de ¡Eh! ¿Qué tal chicos? ¿Vamos a hacer? O es como de... Sí, vamos a la escuela ¡Uh! ¡Sí! No Esa vida privada Algo que es muy, pero que muy, pero que muy común Es que... Pues que a principios del canal que se están creando Pues lleguen haters, ¿no? Es como de ¡Ah! Tus videos son caca Tus videos te apestan No sabes grabar No sabes editar Vete de youtube Cosas así Y pues Pueden en algún momento Pues así como que Si les pegan Y dejan de subir video, ¿no? Pero Creo que Es importante Seguir Y que te Que te importen esas personas, ¿no? Que te importen poco, más bien No que te importen Que te importen poco Que no te importen ¡Ah! No sé hablar Y cuando ya se hacen Youtubers así Famosos, famosos, famosos Es como que ahora Lo critican mucho Porque es como De decir Ese tiene dinero Ese es famoso Ese de ser un payaso, ¿no? Y literalmente La causa de los youtubers Explota así Ok La realidad de este efecto Ya no tengo cabeza Muy, muy buen efecto, Kevin Pero, bueno Sigamos con el video ¿Dónde están? Estaban allá, ¿no? Bueno Sigamos con el video Los youtubers Son algo muy importante Que el tema voy a enseñar Bueno Los youtubers Siempre se van a clasificar Pues Por ser buenas personas, ¿no? Algunas Porque hay otras que pues Son No he conocido a ningún youtuber, ¿verdad? Pero pues Hay personas que Se les ve O bueno No se les ve Sino que En vida persona En vida persona En vida real Son Muy Así, ¿no? Muy payasas Cosas así No sé si estoy en el Es que por no tener cabeza No sé si estoy en el cuadro Porque estoy aquí Pero no sé si se parezca en la cámara Entonces Creo que me voy a poner aquí Aquí estoy enfrente de la cámara Y no me voy a mover de aquí Porque siento que Si me pongo ya Me salgo de cuadro Así que No voy a moverme mucho El día de hoy No es bueno grabar sin cabeza Tick mental No volver a grabar sin cabeza Jamás en la vida Los tutores de terror Se clasifican Vamos a empezar con la clasificación De youtubers, ¿no? Se clasifican Pues por dar miedo Y aunque no lo creas Siempre Pero de los siempre De los siempre De los siempre Va a haber un youtuber Que mienta Ante los videos de terror Así es como de Ñaca, ñaca, ñaca Soy bien malo Y voy a Voy a engañar A las personas Siempre No No va a haber Nunca excepción Siempre va a haber Una persona Que quiera Abusar de que es de terror Y que quiera ¿Cómo se diría? Que quiera Aprovecharse Y así como de Me encontré con Jeff the Killer De verdad Y sea un amigo Pintado de la cara De blanco Que no asuste nada Y que sea una Pésima actuación ¿Sigue grabando esa cosa? Sí, grabando esa cosa Pues sí, ¿no? Es correcto Pero tengo que admitir También que hay youtubers Que Sí Si las actúan O no las actúan Se salen muy bien Sus videos, ¿no? Si dan miedo Si me dejan Recomendarles Un canal Se llamaría Mega Max Que Si da miedo Será falsa Esa verdad Da miedo Y pues la verdad Tiene mi respeto Tienes mi respeto Stark Hay youtubers Que hacen vlogs Como yo Como muchas personas Que Pues Está Desde los videos Que pues están Empezando, ¿no? Que son Como un poco Muy mal Una calidad Baja, ¿no? No saben editar mucho También como yo Y están los que están En la cima Que saben editar bien Que tienen una buena cámara Que tienen una buena iluminación Como juega Germán Que pues, bueno Ahora soy Germán Ok, este video se parece mucho El de Endudeik Así que aquí lo voy a terminar Si te gustó este video Recuerda darle un like Suscríbete para más Y toca la campanita Para no verte ninguno De mis videos Antes de que se me olvido Quiero que se pasen Por el canal De mi amigo Iván Strike Que Pues Estuvimos ahí Platicando Un rato Entonces los voy a dejar Aquí en la descripción Se escribe así Iván Strike Y pues Nada Por mi parte Eso fue todo Me despido Yo soy Kevin Y no tengo cabeza Adiós Y a la goma Tal vez Haya una manera De viajar al pasado Y así Tres de vuelta A las gemas Tony tiene a su hija Morgan Así que temiendo Espera Poder recuperar Todo Sin perder Lo que le queda Me muero de calor